En el último minuto nos trasladamos hasta la toma de Maipú, probablemente una de las más grandes. ¿Hay una demolición? Danilo, cuéntanos. Buen día. Karen, buenos días. Son cuatro los puntos que van a ser intervenidos durante esta mañana. Este es el primero, lo que tiene relación con, le voy a pedir a Sergio Horacio que me acompañe, con un lugar en donde se realizaban diversas celebraciones de tipo clandestino. Están en este camión cargando absolutamente todos los elementos que se encuentran al interior de ese recinto. De hecho, si no ir más lejos, hace pocos instantes acaban de desconectar, lo que tiene relación con la conexión eléctrica que tenía este lugar y que cruzaba aquí justamente toda la calle de este sector de la toma de Maipú. Al interior de este camión se puede apreciar que están cargando bidones, bicicletas. Tenemos varias estructuras que están también siendo sacadas desde el interior de este lugar. Son cuatro en total, como les decía, va a haber también una demolición de por medio. Están las maquinarias también a la espera para poder comenzar a operar. Es por eso que se está realizando todo lo que tiene relación con vaciar por completo este sector. Este es el primero de cuatro, según la información que manejamos, de lugares que están deshabitados, pero que eran ocupados para realizar distintos tipos de celebraciones clandestinas, para realizar ventas de drogas, puntos consumidos en esta zona de la toma de Maipú. Recordarán ustedes que fue en este mismo lugar, en la toma de Maipú, en el mes de marzo. Aparece el cuerpo de Ronald Ojeda, justamente, y es ahí cuando los ojos se posicionan en este sector de Maipú. Han habido diversos operativos. Este uno de los más importantes en donde se está realizando esta intervención a estos cuatro puntos que tienen relación con lugares deshabitados, pero que eran utilizados para distintas prácticas. La imagen en vivo, muchachos, nos está mostrando todo lo que tiene relación con este traspaso de los elementos del interior de esta estructura hacia este camión para luego proceder a la demolición. Explícanos un poquito qué toma es, porque hemos ido a más de una toma en el sector. Es una en la que ya estuvimos. ¿Qué características tiene para recordar qué otros procedimientos hubo en ese lugar? Claro, esta es la toma, la toma de Maipú, seca camino a Milipilla, en donde, bueno, tuvimos el tema de la aparición del cuerpo de Ronald Ojeda, algunos con alguna distancia de este sector, pero estamos hablando de la misma, en donde también se han hecho diversos operativos en torno a toda la clandestinidad que se desarrolla en torno a este lugar. Y es aquí en donde se habla de una discoteca clandestina que funcionaría y que es uno de los puntos en donde se está realizando en este momento la intervención. Acá tomamos una, si Carabiner nos está pidiendo tomar un poco de distancia, porque están, claro, trabajando en torno a todo lo que tiene relación con el retiro de los diversos elementos. Hay unas personas acá que están un poco molestas también, que están trabajando en esta parte. Mira, si te puedo mostrar lo que está ocurriendo en los alrededores. Sergio, mostremos por acá, vamos a mostrar por los alrededores lo que está ocurriendo por acá, porque todo se está posicionando en este sector. Tenemos la imagen aérea también del dron de Víctor González. Las máquinas están ahí, a la espera también para comenzar a realizar sus trabajos, sus operaciones, todo lo que tiene relación con la demolición. Recordarán ustedes que muchas veces estas demoliciones se realizan cuando hay estructuras que han sido construidas bajo ningún tipo de regularidad. Y es ahí cuando se interviene y finalmente tiene la potestad los municipios para realizar la demolición de estos sectores. Desde acá nos permite tener otro punto para ir viendo lo que está ocurriendo desde el interior de esta zona hasta este camión, en donde se siguen cargando muchos elementos asociados a la construcción, cables, electrónica. De hecho, había una conexión totalmente artesanal al circuito eléctrico que ha sido también bajada aquí por el personal que está realizando este trabajo. Y no paran de salir, muchachos, cosas desde el interior de esta estructura hasta este camión. Ya, estaban conectados, parece. Directamente hoy llama la atención la cantidad del contingente policial que se encuentra ahí en estos momentos. Varias preguntas o comentarios. Esto ya existía porque hemos estado en esta toma en otras oportunidades, a propósito del Dubái y tantos otros lugares. ¿Han echado bajo otras estructuras? Sí, esto estaba o no. Cuatro puntos, esto ya estaba desde antes, no lo habían abordado, se creó después. Bueno, y la cantidad de cables que están sacando porque iban directamente ahí al... Al tendido eléctrico. Sí, sí. ¡Danilo! Claro, mira, acá tenemos la opción de... Estamos en vivo en directo, con el Urbina, por favor. Venga, acá viene justamente Sergio. ¿Nos puede comentar sobre, bueno, el procedimiento que se está realizando? Muchas dudas surgen en torno a si esto lleva bastante tiempo, nos había intervenido en estos sectores, han aparecido en el último tiempo más lugares como estos. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, desde la última intervención que se realizó en el mes de marzo, que fueron muchas más estructuras, obviamente, se ha mantenido un trabajo permanente y sistemático junto con la municipalidad, recibiendo denuncias de los mismos vecinos aquí en la toma, recibiendo denuncias de vecinos aledaños respecto a alguna estructura que se han utilizado para poder, obviamente, cometer incivilidades. ¿Ya? Es así que el día de hoy, obviamente, después de un trabajo, porque esto no es un día para otro, después de bastantes semanas de trabajo, y de determinar que efectivamente esta estructura que se iba a intervenir, no había gente habitando, es que se toma la determinación por parte de la municipalidad, de sacar un decreto alcaldicio, ¿no es cierto?, para derribarla, ¿no es cierto? Y es así que se pide la intervención de la fuerza pública para recuperar al personal municipal respecto, ¿no es cierto?, para que ellos puedan realizar en forma tranquila su trabajo. ¿Esta estructura se habría levantado posterior a las otras intervenciones que se realizaron o ya data de algún tiempo anterior? No, estas son estructuras, obviamente, que son habitaciones, estructuras que se utilizaban para la habitación, que quedaron desocupadas en algún momento determinado, ¿no es cierto?, y alguien se las tomó, ¿no es cierto?, y empezó a ocuparlas con otra finalidad. Finalidad, obviamente, que traía muchas incivilidades, reitero, a los mismos vecinos de quien la toma. Y es por eso, obviamente, que el día de hoy se tomó la determinación final de, obviamente, derribarla, y, obviamente, estamos trabajando aquí con la municipalidad, ¿no es cierto?, para poder brindarle un poco de tranquilidad tanto a la gente de la toma como a los vecinos aledaños aquí al sector. Los vecinos denuncian que acá habían fiestas, ventas de drogas... Fiestas clandestinas, ruidos molestos, ventas de drogas, y, obviamente, todo eso, obviamente, acarrea hasta la hora de la noche. Obviamente, la gente en la noche quiere descansar, y es por eso, obviamente, se llega a esta determinación. ¿Son cuatro puntos los que se intervinen hoy día? Son dos puntos que están interviniendo. Una, que es la que donde estamos acá, ¿no es cierto?, y el costado oriente, en este mismo asentamiento al costado oriente, tenemos, obviamente, también se está trabajando, derribando algunas estructuras que se utilizan como discotecas también. ¿Hay más que se realizan como discotecas? Sí, o sea, hay más estructuras, ¿no es cierto?, que en este momento ya están, se verificó que no hay habitante al interior, que es lo que nos importaba, y, obviamente, se está llevando, se está llevando, obviamente, la destrucción de esta estructura. ¿Hay información sobre quién está detrás de la administración, quiénes utilizaban esto, quiénes estaban a cargo, finalmente, de estos lugares? No, al momento no, obviamente, es un trabajo investigativo de larga data. Acá, al principio, lo que nos importa, obviamente, es tratar de brindar peso a todo lo que está ocurriendo en estos asentamientos, es tratar de brindar un poco más de tranquilidad y seguridad, obviamente, a todos los residentes de este asentamiento, como lo reitero, como los vecinos que están en la inmediación aquí de la toma. ¿Detenidos todavía no? No, detenidos no tenemos respectuación, se encontraron tanto en las estructuras de acá, como en las que están al costado oriente, camino en el vía, no se encontraron, no se encontró gente al interior, obviamente, igual tenemos un despliegue respecto a fiscalizaciones que están haciendo, ¿no es cierto?, tanto fiscalizaciones, controles de identidad, como controles vehiculares, para ver si se detecta algún tipo ilícito, lo que al momento, obviamente, no ha ocurrido. Con él, con lo que va de operativo hasta ahora, ¿qué se ha encontrado? Veíamos que estaban realizando desconexiones eléctricas, pero ¿qué es lo que más ha llamado la atención de las cosas que se han encontrado hasta ahora? O sea, lo que más nos llamó la atención, obviamente, es porque el personal municipal ingresó, obviamente, son unos tableros eléctricos nuevos, ¿no es cierto?, que se encontraron al interior. Obviamente, desconocemos cuál va a ser la finalidad, si era para, mejor, brindar mayor cantidad de energía eléctrica a un sector de aquí de la toma, o la instalación, ¿no es cierto?, de alguna estructura, ¿no es cierto?, que se requería mayor cantidad de energía eléctrica, o va a ser utilizada, ¿no es cierto?, con otros fines, al igual, obviamente, que gran cantidad de cable eléctrico de alta tensión. Ajá. ¿Droga, alcohol, esos elementos asociados? Dentro del registro, obviamente, no se encontró ningún tipo de vía alcohólica, o indicios de droga. Acá los mismos vecinos cercanos al lugar, miren acá las máquinas, nos vamos corriendo también para estar con la seguridad, bueno, Sergio, hay confianza nomás. Los vecinos más cercanos son los que también acá impiden, digamos, su buen vivir, su tranquilidad, con producto de todo esto que acá se generaba. ¿Era en la noche? ¿Era en el día? ¿Qué información hay al respecto? A ver, esto es información incluso de los mismos vecinos que vienen aquí al asentamiento, o sea, yo creo que la importancia y el trabajo permanente y sistemático que se ha hecho con Carabineros a través de las MIG y con la municipalidad, porque los mismos vecinos de este asentamiento son los que denuncian, obviamente en forma anónima, para evitar algún tipo de represalia, ¿no es cierto?, respecto a las inciliades de fiestas toda la semana, ruido molesto, obviamente que no permiten el buen descanso, obviamente, tanto de adultos como de niños que viven aquí en el lugar. Estos dos puntos, tenemos este donde se ha posicionado la vista, el de al lado también se interviene, que veía que estaban haciendo una revisión ahí. Claro, obviamente hay una... se está efectuando una revisión, obviamente eso lo determina la municipalidad, la estructura que va a estar derribando, ¿no es cierto?, donde obviamente hay gran cantidad de basura, obviamente, obviamente no... en el lugar estamos claros que no es habitado por nadie, obviamente ellos son los que están tomando la determinación, especialmente para sacar toda la basura que hay al interior, obviamente le estamos prestando la cobertura respectiva al personal municipal para que pueda trabajar tranquilo. Para tener la información clara, se había hablado de cuatro puntos en un principio, ahora usted me decía dos, ¿son dos finalmente los que hoy día se intervienen o cuatro? Claro, son cuatro puntos los que estaban en estudio, obviamente en este momento se están interviniendo dos, ¿no es cierto?, por la economía de personal, obviamente, y por medida de seguridad, se están interviniendo ahora, y obviamente vamos a ver una próxima fecha para poder intervenir las otras dos estructuras. Dos intervenciones hoy y van a haber posteriormente otras dos. Posteriormente, porque esto, como reitero, es un trabajo sistemático que se está haciendo, obviamente, con personal municipal respecto a este trabajo. Bueno, le agradezco mucho toda la información de Correr Urbina que nos está aclarando también parte del procedimiento que se está desarrollando. Mira, esto quedó absolutamente desocupado, vacío, este sector, este camión está como si se tratara de una mudanza, quedó completamente lleno de elementos que fueron retirados desde el interior de este punto. Acá quedaron algún calzado, quedaron algunos bidones, se ha quedado parte de esta estructura, no, hasta que no, no se preocupe, parte de lo que se alcanza a ver, de lo que quedó en este sector, se pueden distinguir, hay algunas botellas también que estaban de cerveza, alcanzo a ver, hay un agua mineral también, pero quedó absolutamente vacío, desocupado este lugar. Este es el primero de los dos puntos que nos decía el coronel que se van a intervenir. De hecho, acá viene llegando el segundo, viene el segundo camión que va a realizar la descarga de todo lo que hay en la segunda estructura, porque esto va a ser totalmente desocupado ambos puntos para posteriormente poder llevar a cabo la demolición. Ya las máquinas están listas y preparadas para realizar la demolición de estos dos puntos, dos de cuatro, nos decía el coronel Urbina, que están acubicadas en la toma de Maipú y que tiene relación con todo lo que tiene que ver con las denuncias realizadas por los vecinos que acá se habría realizado. Venta de drogas, fiestas clandestinas, ruidos molestos y una serie de incivilidades luego de tomarse estos lugares que en algún momento quedaron deshabitados, hubo algunas personas que llegaron a hacer posición de este lugar y de ahí en más comenzaron a hacer y deshacer al interior de estos dos puntos que hoy día con este trabajo realizado, tanto con el municipio de Maipú, con la delegación presidencial y con carabineros se está llevando a cabo la demolición de estos dos puntos. Comienza ahora lo que va a hacer muchachos desocupar por completo este segundo punto en cuestión de los cuatro que han sido estudiados por las autoridades. Sí, ¿sabes qué, Danilo? Es bien impresionante lo que estamos viendo cuando están a las puertas de demoler esta otra infraestructura porque si bien el coronel decía que acá se estaban cometiendo varios ilícitos esta es una toma que ha sido intervenida varias veces nosotros hemos mostrado incluso operativos de las mismas características donde han echado abajo restaurantes clandestinos también otra discoteca se levanta nuevamente otra discoteca que están echando abajo ahora o sea, a pesar de lo persistente que han sido las autoridades en estar yendo a contrarrestar este tipo de ilícitos les da lo mismo les da lo mismo y los vuelven a emplazar cuéntanos lo que está pasando ahora entendemos que ya está por ahí la máquina la retroexcavadora se veía, ¿no? Exacto Es inminente esto Sí, sí hay dos máquinas que están ubicadas por acá vamos por acá, Sergio para que hagamos el recorrido por el otro sector con permiso para irles mostrando también acá están todos los colegas también tomando este plano pero acá, mira acá tenemos las dos máquinas que son las que van a realizar el trabajo que van a realizar la intervención ya están posicionadas en este sector más o menos esta es la panorámica que hay a esta hora y están justamente instalados al lado de los dos puntos que se van a intervenir estas son las dos máquinas que van a realizar el trabajo acá en este lugar y en donde también ante la vista de vecinos claro mientras está ocurriendo esto es que se está desarrollando este procedimiento hola, buen día ¿cómo está? lo molesto brevemente ¿cómo está usted? bien, ¿y usted? bien, gracias oiga, había escuchado rubios molestos todo lo que se está denunciando en torno a estos dos puntos no, yo siempre pago de trabajar no sé nada por aquí primera vez que me estoy aquí porque yo siempre pago trabajando ya y ahora te sorprendiste con lo que estaba pasando sí, sí, sí no habías escuchado nada respecto a estas denuncias ¿estás cerca de acá? no, yo vivo para allá abajo ¿para allá? sí muchas gracias ahí nos está vecino amablemente ahí nos cuenta algo hola, buen día ¿cómo estás? ¿lo molesto brevemente? consulta nomás si quieres no te mostramos no hay problema solo lo hago ¿se había escuchado denuncias algo respecto a estos puntos venta de droga incivilidad? bueno, ustedes están adentro tienen que haber encontrado así sea algo irregular y no han encontrado nada o sí han encontrado ahora hay mucha irregularidad en torno a las conexiones a todo lo que había al interior y acá se había denunciado que había discoteca clandestina o venta de droga ¿se había escuchado algo de eso? por eso les digo si están adentro están viendo que están viendo que ahí lo que hay es herramientas y cuestiones de trabajo ¿qué han encontrado ahí? si han encontrado algo irregular es como droga hay cosas que dicen bien pero no han encontrado nada o sí han encontrado algo ¿tú vienes acá cerca? sí, yo vivo aquí ¿no te había escuchado nada de estas denuncias? como siempre normal y las que han tumbado porque han tumbado anteriormente aquí ahí se encontraron irregularidades como cajas de cerveza licores ¿y qué han encontrado ahí? ¿hasta ahora asociado a droga o alcohol nada según lo dice la autoridad? bueno, entonces no hay nada de eso son unas malas informaciones de la gente para ti no no era tal estas denuncias no hay uno dice bien cerca así que conoce también claro ¿cuánto vienes acá? tres años ¿tres años? ¿has visto así otro tipo de situación en la toma asociada a este tipo de denuncias? sí, varias veces pero en este punto tú dices que no no muchas gracias ahí está la voz de uno de los vecinos que la voz de uno de los vecinos que nos decía que él no tenía no reconocía nada en torno a este tipo de situaciones pero claro que sí en la toma había escuchado y que claro se desarrollan algunos de este tipo de de denuncias mira estamos acá vamos a estar en los próximos minutos con el delegado presidencial aquí ya me están haciendo la seña en cuanto esté disponible vamos a conversar con él también para ir aclarando dudas les seguimos mostrando muchachos lo que se está desarrollando acá en este operativo en pleno desarrollo comienza a pasar a las nueve de la mañana y en donde ya se comienza a intervenir el segundo punto Gonzalo sí, lo más relevante acá más allá de echar abajo la infraestructura que así como ha sido la tendencia probablemente van a construir otra ligerito es ¿quién está detrás de esta reunión? porque aquí probablemente no hay un pseudoempresario bueno para el bailongo o sea normalmente un grupo de lugares están levantados por parte de una organización ilícita que tiene otros tentáculos y que también están comprometidos con otras actividades delictuales recordemos que en estos lugares ha habido denuncias y hemos visto la presencia de personas ligadas a la prostitución ha habido denuncias de trata de personas además de tráfico de drogas y también la presencia potencial de armas entonces no sé si está el dato de quién lideraría o quién sería el dueño de este lugar claro lo que nos comentaban es que todo esto es parte de la materia investigativa de quienes están detrás o quienes por decirlo de alguna manera se toman casi que la administración de estos lugares al momento en que se comienzan a tomar estos lugares que están deshabitados y que posteriormente hay un grupo de personas que toman posición del lugar y luego hacen y deshacen al interior de estos lugares de estas construcciones esa es parte de la materia investigativa quién está detrás de todo esto cuando llegan acá se han corroborado si están los lugares deshabitados para posteriormente comenzar con todo lo que tiene relación con desocupar el interior de esta estructura vamos a ir mostrando lo que está pasando aquí al interior permiso con los colegas audiovisuales mira acá hay una estructura bastante importante que está haciendo su vida hasta este sector en donde ha salido desde el interior de este punto de interés este punto investigativo este punto que está siendo intervenido parte de elementos contundentes grandes que estaban también al interior de esta zona acá hay mucho trabajo vemos estructuras metálicas vemos muchas cajas acá da la impresión que fue un acopio con muchas cajas vemos algunos muebles también desde el interior de este segundo punto en donde era según las denuncias de los vecinos punto de reunión punto de venta de droga punto de diversas incivilidades que si bien algunos de los vecinos acá dicen que desconocen este tipo de denuncias hay denuncias concretas que finalmente traen hasta acá las autoridades luego de un trabajo investigativo para llevar a cabo todo este todo esta intervención y este procedimiento que estamos viendo en este momento